Una de las dueñas de la productora Lalao, que es la que ha producido la película que ustedes han visto, los niños salvajes, y la idea de su visita y este cineforum es que ella nos cuente un poco cómo es su trabajo, porque normalmente en el mundo del cine vemos lo que es la cara visible, los actores, pero no vemos todo el trabajo que hay por detrás y muchas veces no sabemos en qué consiste sus funciones, sus tareas, y para eso está ella va a contarnos un poquito en qué consiste, ¿vale? Y también, pues bueno, para que le preguntéis sobre la peli y todas las cosas que queráis, ¿vale? Nada más, he visto todo lo que te tenéis, he visto más desde tiempos modernos, os estaba comentando a Macarena, y lo que, o sea, carteles de cine y de la cine sentido, me he emocionado, me he emocionado porque, y os lo tengo que contar, porque cuando yo estudiaba en un instituto, en el instituto, no había, no existía lo que era poder hacer ahora de cine o poder hablar de cine así tal cual al uso, y nadie, nadie en un momento pensaba, yo quiero ser director o quiero ser productora, o quiero ser, ¿no? Era un oficio que no estaba muy demandado. Entonces, cuando he llegado, lo he visto, me daba muchísima alegría. Entonces, lo primero que quiero hacer es felicitar al centro y deciros que tenéis mucha suerte, muchísima suerte de poder ya estar informados y no estar vinculados con lo que es el cine, que para mí, una maravilla. Bueno, pues, dicho esto, a ver, bueno, yo soy Marta, o sea, productora, soy productora de Aragán Films, una productora que hemos hecho varias películas. Actualmente estamos nominados a los boyas, se lo contaba Macarena, tenemos seis nominaciones a los boyas, porque somos los productores de la película de Oro, no sé si os suena, que es la película de Los Conquistadores en el Nuevo Mundo, en el que, bueno, está basado en un relato corto de Arturo Pérez Reveste, que dirigió Agustín Díaz Llanes, y la protagonista es José Coronado, Antonio Echén, Poga, Raúl Arevalo, y bueno, a ver si tenemos suerte, yo creo que no sé, no sé, yo creo que no lo hacemos todas conmigo, pero bueno, estamos muy contentos que un trabajo tan, tan, o sea, tan duro, porque es duro, sobre todo detrás de las cámaras, pues por lo menos te va a llevar, es un reconocimiento del trabajo, entonces pues a ver qué pasa el 3 de febrero. También tenemos otras películas como Asesinos Inocentes, que voy a traeros una para que podáis verla, que es de unos chicos de una universidad, de una universidad de estudiantes de psicología, y bueno, pues tienen que hacer un trabajo peculiar, entre comillas, para terminar la carrera, y yo hasta aquí puedo leer. Sí, pero os va a gustar mucho, son más iglesias, más Fernández, y bueno, también somos productores de otra película, no sé si conocéis a Carlos Bermud, Carlos Bermud fue el ganador de la Concha de Oro por la película Mágica de Oro, no sé si lo hacéis, y bueno, pues hemos producido su última película, que sonamos el año que viene, acabamos de producir la siguiente de Gonzalo en Dara, que se llama Cuando los ángeles duermen, que es un thriller que transcurre de noche y es de miedo, de estar con justo a vosotros en el bosque, de miedo, y una carretera y un coche. Y irse a Bruselas, para conseguir esa beca. Y después tenemos a Albert, que hacía de Albert Baró, que era el chico, bueno, pues que era un chico, no hace familia, clase media o mal, pero que también tenía sus complicitas y que al final se solucionaba. Todo esto era simplemente para demostrar que había veces en el que los jóvenes, pues con esta edad, pues parece que, y Patricia Ferreira lo decía y lo dice, cada vez que íbamos a corredas de prensa como para hablar de las películas, decía, es que parece que se nos han olvidado los adultos cuando tenían 5 y 16 años. O sea, es como un modo de ver cómo poder comunicarse y cómo poder llegar a ello. Entonces, por eso surgieron Los niños a muertes, ¿vale? La película se va a llamar Los niños perdidos, pero que era como Los niños perdidos de Peter Pan, o sea, era el título original de la película. Pero al final quisimos darle un toque un poco más cinematográfico, un poco más... se ha puesto de todo la parte de la empresa de marketing y le pusimos Los niños a muertes. Entonces, esa película lo que hicimos fue, cuando hicimos el casting, que es un casting por toda España, buscamos grupos de amigos, el grupo de los amigos de Oki, el grupo de los amigos de Alex, el grupo de los amigos de Albert, en el que eran amigos, no los conocían, pero tenían que ser amigos. Entonces, cuatro meses antes de empezar, no, tres meses antes de empezar la película, porque nosotros fuimos toda una preparación, un equipo técnico, decidimos con la directora y con una coach, coach suelen ser las personas que salen a los actores y tal, que esos chicos ya tenían que hacerse amigos, ya como fuera, porque no eran actores, en realidad no eran actores. Ellos tenían clases de interpretación, quizás en institutos o en otras escuelas, escuelas de interpretación, pero no tenían formación de actores. Entonces, aquí vamos a un apartamento en Barcelona, porque eso se robó una parte se robó en Sevilla. Entonces, aceleramos un apartamento en Barcelona y lo que hacemos es que al principio, una vez a las dos veces a la semana, pues quedábamos con los amigos, por ejemplo, llegaba Oki, con sus amigas, entonces ella se reunía y estaba allí el día entero con sus amigos en el coach, pero allí veía película, se cantaban sus cosas, etcétera, etcétera. Así que un caraco de los personajes. Y cuando se iba acercando la fecha de robaje, durante las dos semanas previas al robaje, semana y media, los tres niños, Oki, Gaby y Alex, que son los, yo estoy hablando de los personajes, no sé si es así, porque si digo los nombres de los anteriores y tal, pues estuvieron viviendo juntos durante una semana y media en ese episodio con las voces. Sus padres iban a ver un lado de visita, de modo que se hicieron súper amigos, de modo que cuando empezamos a rodar la película, eran amigos de verdad. Y eso se logró gracias a su trabajo previo, porque parece que quizás no es importante, pero es muy importante transmitir que eran muy amigos. Y creo que eso se consiguió plenamente. De hecho, a día hicieron un grupo en Facebook, que todavía no se conserva, pero si lo buscáis en Facebook, los niños salvajes, hay un grupo de los niños salvajes que lo hicieron los mismos chicos de los grupos de amigos. Se hicieron un grupo de WhatsApp, de hecho, muchos de ellos han mantenido la mitad, o sea, a través de esa película. Los actores, los niños no habían estudiado antes, pero que, por ejemplo, Alex Moned, hizo la serie esta de Curseras Rodas y Curseras Rodas, y es la que la hicieron. Antes, y te cuento bien, te voy a contar la anécdota. Alex estaba haciendo Curseras Rodas, estábamos en Barcelona, porque en Barcelona hay muchas escuelas de interpretación de niños, que es una de las cosas que yo, o sea, que en Andalucía tiene que haber más escuelas de interpretación. O sea, estoy trabajando para que haya más escuelas de interpretación en Andalucía, sobre todo de chico joven y tal, porque creo que hay muchísimo talento, muchísimo talento. Pero bueno, en Barcelona la razón fue el que te cuento. Alex estaba haciendo Curseras Rodas, y vino al casting acompañando a una amiga, que iba a hacer la prueba de otro. Entonces, habíamos visto muchos Alex, pero ninguno nos convencía, o sea, nos estaba viendo muchos Alex, pero era lo típico de sí, pero sí, pero... Y entonces vimos a este chico fuera y le dijimos, oye, ¿tú Alex la aprueba? Y en un principio yo nosotros, porque yo no conocía Curseras Rojas, se veía Curseras Vermellas, ahí en Barcelona, y él estaba allí un éxito, pero todavía yo no conocía esa serie, ni yo ni Patricia Ferreira. Y le dijimos, si nosotros te damos la separata, tú entrarías, porque por el físico nos cuadraba. Y entonces, bueno, bueno, así, no sé qué, y entonces la hizo. Y la hizo, pues fantástica la prueba. O sea, yo recuerdo cuando vi la prueba, que la entró con la amiga, hizo la prueba con la amiga, que es la que venía a hacer la prueba de hoy. La amiga no se lo venía. Y entonces le dijo, ven te das la réplica. Entonces él entró, dio la réplica, y nos pareció maravilloso. Y lo volvimos a citar para otra prueba, y nos pareció más maravilloso aún. Y ya en la tercera prueba, fue cuando dijimos, pues él, o sea, nos vamos a seguir. Y durante entre la segunda y la tercera prueba, fue cuando empezó el éxito de Curseras Vermellas. Antes no. Él estaba, en el primer o segundo episodio, se estaba emitiendo cuando nosotros lo hicimos en primera vez. Los tres niños, pues mira, la coach, también una chica, que es coach, que es actriz, que iba con cada uno de ellos. Mira, a Alex, como era grafitero, con el equipo de arte, conseguimos ponernos en contacto con un grupo de grafiteros de Sevilla. Entonces, porque en Sevilla hay harta del graffiti, no sé si lo habéis visto. Entonces, conseguimos ponernos en contacto con uno de los grafiteros más importantes de Sevilla, y le dijimos, mira, estamos preparando una película, esto y tal. A un chico que le gusta, pero para ser grafitero, tienes que tener técnicas. O sea, grafitero, de hecho, yo descubrí muchísimas cosas del mundo grafitero. Y entonces, él, Alex, iba, estuvo aquí unos tres semanas en Sevilla, y todas las noches iba con los grafiteros a hacer grafitis. O sea, él iba, al principio de la película, que él hizo que se hacía el desarrollo internacional, ese principio de la película, Alex, bueno, iba porque decía, ya es legal hacer grafitis. Él se iba con los grafiteros en un grupo de grafiteros y se iba a hacer grafitis. Y lo hicimos, una de las pasiones que lo hicimos, para que se metiera dentro del personaje. De hecho, descubrimos que, al parecer, con un graffiti, cuanto más alto esté, como más rigor tiene ese grupo de grafiteros. Los grafiteros se componen de cuatro o cinco. Entonces, ellos hacen un graffiti. Si ahora te llega otro grupo de grafiteros y te aparecerá una rivalidad, te lo haces un poco más arriba, porque la peligrosidad, que es lo que te está diciendo el grafitero, la peligrosidad es donde está el arte. Es un riesgo, uno de los requisitos que te dicen. No es... ¿Qué le parece algo? ¿Qué le ha pasado a la niña? Yo, mentalmente, no podía estar con su situación. Claro, una niña que... Claro, exactamente. Una niña que, de repente, dice... O sea, hace lo peor de lo peor, porque eso no sé... De hecho, es el único personaje con lo que nunca quiza en la película. Era el personaje más difícil. El de Marina era más difícil porque no empatiza. Porque todo el mundo empatiza con Alex. Todo el mundo empatiza con Alex. Además, seguro... O sea, lo pregunto aquí seguramente. ¿Cuál es el favorito vuestro Alex? Seguro. Es Alex. Y Albert también. Todo el mundo empatiza con Albert. Y nadie empatiza con Marina. ¿Por qué? Porque es la persona que tiene realmente el problema. Y lo que nosotros queríamos contar en la película es que... Si tienes un problema, lo tienes que contar. Porque hay un momento en la película cuando está Marina Clotet, la orientadora, y ella va a contarle el problema que tiene, y llega otra chica y le interrumpe. Ella nunca le cuenta el problema de la orientadora. O sea, ¿os recordáis esa secuencia? Sí. Sí. Vale. Nosotros lo que queremos transmitir... Y además, al final, dice... Si me lo hubiera contado al final, no sé si escucháis... Si lo hubiera escuchado ese día, o si lo hubiera tal, ella quería hablar conmigo... No sé si recordáis esa secuencia con la directora. Dice, esto me hubiera ocurrido. Ese es el mensaje de la película. O sea, el mensaje de la película es... Es transmitir, es hablar y no callarte los problemas que tengas. O sea, es decirlo. Denunciarlo. Eso es lo que te quiere decir la película. Desde el domingo al martes. Y de cuenta tu compañera y de cuenta tu otra compañera, tú vas a contar desde el domingo al martes, pero con diferentes puntos de vista. Si asistís a esta charla, ella la va a contar desde tu punto de vista, tú desde tu punto de vista y la ha dado en tu punto de vista. Por eso se repiten las secuencias. Por eso en cine, es lo que te he dicho del lenguaje cinematográfico. ¿Por qué es el lenguaje cinematográfico? Es que el espectador pueda entender lo que está viendo desde el punto de vista y empatice con el personaje. No que lo empatece, simplemente, sino que exactamente entienda lo que está haciendo ese personaje. Y por eso se repiten las tres veces. Porque una vez desde la parte de Albert, otra vez desde la parte de Alex y la otra la de hoy. Quiero deciros que era Nestlé en todo momento. Porque se usó la película. Era Nestlé y se rodó en un parque por aquí. Ah, no recuerdo. De Sevilla. Eso fue de Sevilla. Se rodó. Y la verdad, se rodó durante tres días. Y se rodaba al atardecer. Hasta las 3 o 4 horas. Y fue durante tres días y lo pasábamos muy bien. Lo pasábamos muy bien. Y además lo pasábamos muy bien. Sobre todo porque había mucha improvisación. Porque ahí jugábamos con tres cámaras. Teníamos tres cámaras. Y claro, una cámara iba con uno, otra cámara iba con otro y otra persona iba con otro. Entonces nos daba mucho juego a la hora después del montaje de poder lanzar la película. ¿Eh? ¿Eh? Sí, no. Que, eh... En la película has dicho que se grabó mayoritariamente en Barcelona, ¿no? Sí, en ese día. ¿Y por qué grabar en Sevilla? Porque... Mira, te cuento. Eh... Normalmente cuando tú financias una película, a financiar... ¿Sabes lo que significa, no? Sí, sí. Buscar el dinero con la película. Mi trabajo es ese. Yo financio la película. O sea, mi trabajo es presupuestario común guía en el presupuesto y voy a buscar dinero y financio la película. Busco dinero en la película. Eh... Era una coproducción con Cataluña. Entonces, tanto TV3... TV3 es como Vicar el Sur. ¿Vale? Ya lo intentáis. Y el ICIC allí es como aquí la Junta de Andalucía. Ponía muchísimo dinero. Entonces, parte de los requisitos que te pedían era robar aquí. Al igual que tanto la Junta de Andalucía como Canal Sur, parte de los requisitos era robar aquí. Entonces, claro, con la productora Catanara lo que teníamos que hacer era un equilibrio. Y normalmente, para llegar a ese equilibrio, ruedas partes de exteriores e interiores se robaron aquí y la mayor parte de exteriores se robaron en Barcelona. ¿Por qué? Porque aquí estábamos en julio. Como tú has dicho, de que eras profesora, que si te ha invitado a algún alumno o que te haya invitado a alguien... No, lo que pasó fue... No. Las historias de cada uno de ellos, por guión, son difíciles. Lo que sí, cuando ya teníamos a los personajes, cuando ya teníamos a los actores, Patricia Ferreira hablaba... O sea, se entrevistó... O sea, hablaba muchísimo independientemente y en privado de cada uno de ellos. Y sí, hubo... Sí, sí, por supuesto. O sea, aportación de ellos, toda. Absolutamente toda. O sea, toda la interpretación que veis los actores, muchas improvisaciones. Muchos son de ellos. Sí, 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 muchísimo. Y eso es muy importante para un actor. O sea, cuando tú estás trabajando con actores que no son actores profesionales, sobre todo en este caso, tú tienes que dejar mucho de la improvisación, porque si no, no te sale natural. Y si no te sale natural y tú no te crees a un actor, ya no te crees la película, ya no te crees la película. Y siempre, independientemente, aunque sean actores profesionales, siempre, 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 todos los directores o todos los buenos directores siempre dejan que el actor o la actriz siempre, siempre dejan que ponga algo suyo. Porque ahí entonces... Eso se dice de la siguiente manera. Es que hay una secuencia en la que están los tres firmando. Parece que están detrás de una tienda y están firmando. Eso se dice de la siguiente manera. Os cuento a otros grupos cinematográficos. La cámara, imagina lo que está es la cámara, y aquí pusimos un cristal. ¿Vale? Y los actores estaban detrás. Pues firmaron en el cristal. Espera, ¿te parece que está dentro de la tienda? Sí. Eso es desde el punto... Lo que pasa es que pusimos el cristal, justamente, o sea, viendo la tienda, pusimos detrás la cámara, la tienda estaba cerrada, el cristal y detrás los actores. O sea, que está desde el punto de vista de la tienda, y parece que está dentro de la tienda. No está dentro de la tienda. Era un cristal de metraquilazo. Y en el centro comercial, la parte del muelle es la parte del IKEA, junto con... Cuando yo se vente en el centro comercial, eso es la parte del IKEA junto con IESUR. La valla no existía. La valla la construimos nosotros. Y... Y la dejamos durante un tiempo, nos dijeron los de IKEA que la dejaron. Que... Que tenía bien... No, tío, tío. No, me acuerdo, me dijeron perfectamente. No, tío, no, tío. No, tío, no, tío. Que nosotros nos viene... Después, poco tiempo, creo que la quitaron, porque al final lo dejaron. Y en este caso, no encontramos lo de los yogures. Y dijimos, perfecto. Lo hacemos aquí. Y que yo, pues, se divertía. Entonces, yo recuerdo a Patricia le decía a... Yo estaba con el medio del yogures, ¿no? Y me acuerdo que Patricia Ferreira, la directora, le decía a los actores, Entrad ahí y haced lo que os dé la gana. Tenéis que hacer lo que os dé la gana. Y yo decía, no, hay que... Ahora lo confieso. Y un momento le decía, adiós de mi vida, adiós de mi vida... Porque, claro, a eso sí os cuento. Ahora os voy a comprar una rosa. Marina Comas y Albert Garoro... Bueno, yo los quiero con locura. Pero, por ejemplo, Marina Comas es una persona súper, súper... Comedida. Una niña... O sea, muy, muy... Tú le dices, esto lo hace. Muy trabajadora. Muy sensata. O sea, es un encanto. Y Albert igual súper trabajador. Muy sensato. Muy consciente con el trabajo. Y Alex lo era, pero... Alex tiene un punto de Alex. Entonces, claro, yo... La trabajatrice le dijo, Alex, haz lo que tú quieras. Claro, cuando yo escuché, haz lo que tú quieras. Y yo decía, bueno... Y claro, salió la secuencia que salió, que fue maravillosa. Bueno, o sea, tuvieron que tirar todos los libures. O sea, tuvieron que comprar todos los libures. Claro, porque es que ellos... Bueno, hubo dos tomas, dos, tres tomas... No recuerdo si fueron dos o tres. Y eso fue, bueno, todo el equipo estuvo con el bur, claro. Es verdad. Pero fue una secuencia súper divertida. Y el centro comercial nos lo pasamos muy bien. Lo recuerdo con mucho cariño. Eso me acuerdo. Y fuera nos lo pasamos muy bien. Bueno, os cuento otra cosa. La secuencia que salen corriendo con el guardia de seguridad no estaba así por guión. Para que veáis cómo es incluso hasta improvisar el robaje. Esa secuencia iba con un perro. O sea, los niños, pues el guardia de seguridad, o sea, el guardia de seguridad lo escucha, va con un perro y los niños salen corriendo y el perro va con el guardia de seguridad. ¿Vale? Llegamos a rodaje. Segundo día de rodaje en el puerto de Ikea, todo con Ikea y con el adiestro. Y ahora el perro, el adiestro del perro, pues habían equivocado de perro, y me traen un perro manso. Me acuerdo precisamente. O sea, yo decía, era... Ahora nos reímos, pero en aquel momento era... Como, no me lo puedo creer. Entonces me decía la lectora, no, no va a ser. Claro, me decía, acción. Ya sé, los niños corriendo y los dientes. El perro le da. O sea, el perro iba tan agradable y además el perro se iba para los niños, le daba, o sea, le daba la cara, le daba, le daba, ¿no? Fantástico. Claro. Entonces, claro, no valía lo que cualía. Y no podían traernos una... al otro perro, porque estábamos hablando de que el perro venía, creo que de Guillén a Ferena, era de noche, los animales no son como las personas. Y de parte, bueno, había habido una confusión entre el departamento de figuración por la parte de animales y tal, pero bueno, la historia que dice, bueno, ¿qué hacemos? Pues tenemos... O sea, había poca... O sea, el guardia de seguridad tenía poco... Poco... O sea, era más protagonista el perro en esa secuencia. Y... Y entonces dijimos, bueno, pues no sé qué darle más protagonismo al guardia de seguridad. Y eso hicimos. Y así se solucionó la secuencia. Entonces, yo, parafraseando a Xisco, porque en ese último romano no pasa algo con otro perro, trabajar con animales y con niños es lo peor. En ese caso se lo juntó las dos. Los niños y el perro. De hecho, el perro sí como a mí. O sea, el perro... Donde iba Alex, iba el perro. O sea, era como... Como la mascota del equipo. Hubo un momento que decíamos que el perro no vale. O sea, no lo podemos. Y así se cambió esa secuencia. Y esa secuencia se cambió mientras estábamos robando. Y es una de las secuencias más buenas y más bonitas de toda la película. Y más intensa y mucho más... Y muy emocionante de toda la película.